Me despierto con el alma hecha a pedazos Me despido sin querer decir adiós Espacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, recuérdame de mi vida entera Sé ya dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelva más, prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Solo me acompaña tu retrato Y en la mañana suelo reclamarle a Dios Que ya necesite de reclarte de mis brazos Se puede soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no van, dirás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera No sé ya dónde irás, prometo no olvidarme de ti Ya faltando el amor espera Y en minutos te me vas La potencia de tenerte Me está comiendo el alma ya Ya que te está faltando el aire Y en minutos te me van Hasta el último respiro Ya no hay la sauna, suéltala Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendré que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Yo que no vuelva más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti